Esta es una educación que ha cometido el gran error de creer, de enfatizar, de considerar que lo único que importa es lo académico, pero lo que nos mostró precisamente la pandemia es que lo más importante es lo emocional, es que lo más importante es la socialización. Por lo tanto, la recomendación que hay que hacerle a todos los colegios que retornen es que no lleguen a trabajar matemáticas, física, química, biología, sino lleguen a hablar, lleguen a escuchar, lleguen a jugar, porque lo que nos está faltando es esperanza, lo que nos está faltando es socialización. La matemática puede esperar, la biología puede esperar, pero lo que todos necesitamos es hablar. Si nos reunimos a escuchar música, eso creo que es más importante en este periodo a llegar directamente a trabajar en clase. Si llegamos a la clase y le preguntamos a los niños cómo se han sentido, ojalá duráramos cinco clases, una semana, y una semana es muy poquito, ojalá duráramos un mes entero hablando de nosotros. Los que tuvieron padres que se enfermaron, dejémonos hablar, los que tuvieron familiares que murieron, que nos cuenten cómo se sintieron, por qué. O sea, hay que entender que educar, como decía don Agustín Nieto, caballero, no es instruir, es formar mejores ciudadanos. Entonces, es el momento de darle mucho peso a las emociones, es el momento de darle mucho peso a la voz de los niños. Ojalá no lleguen los maestros a hablar, sino lleguen los niños a hablar y los maestros a escucharlos y hacerles preguntas. Eso es lo que necesitamos.